Eso es un disparate, Wesley. ¿Cómo iba a entrar Sirius Black por el agujero de ese retrato? Y yo qué sé cómo entró. Estaba ocupado esquivando su cuchillo. Percy, ¿has visto a Serka Dogan? Eh, ah... Sí, está ahí, profesor. Serka Dogan. Serka Dogan. ¡Ah! 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 ¿En qué puedo servir, la gentil dama? Disculpe. ¿Es posible que haya dejado entrar a un hombre misterioso en la torre de Gryffindor esta noche? ¡Ah! 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 Casualmente, buena dama, conocía la contraseña. ¡Ah! ¡Qué mate! Tenía toda una lista, en realidad, en un pedacito de papel. ¿Qué alumno puede ser tan tonto de remate para escribir las contraseñas en un papel y luego perderlas? ¿Siempre ha de meter la bata usted, Longbottom? Me temo que sí, señora. Bien. Sirius Black se ha ido por hoy. Pero todos ustedes pueden tener la seguridad de que en un futuro próximo intentará regresar. Hablo en nombre de todo el profesorado al decir que tomaremos todas las precauciones necesarias para salvaguardar su integridad. Pero a ustedes incumbe actuar con responsabilidad. ¿Entendido? Sí, señora. Bien, pueden retirarse. Y recuerden actuar con responsabilidad. Venga, todos arriba. Ese gato se zampó a mi rata. ¡Eso es mentira! De eso nada. Y tú lo sabes muy bien. Es increíble. Pude matarlo. Lo tuve ahí delante, al alcance de mi mano. Pude matarlo.